La merienda saludable que hice hoy superó mis expectativas. Le vas a agarrar semillas de lino que las vas a dejar en remojo. Después tenés harina de avena, que también puede ser avena procesada, aceite, agua, sal, un poco de queso rallado. Y yo le puse tomillo para darle sabor. Con esto vas a formar una masa y la vas a estirar bien finita sobre alguna placa de silicona, papel manteca. O si no tenés ninguna de esas dos opciones, en descripción te cuento cómo podés hacer. A las semillas de lino le puse otra media taza de semillas. Pueden ser las que quieran. Yo le puse de girasol, zapallo y chía. Lo mezclé bien y lo puse sobre la masa de avena que tiene que estar estirada bien finita. Esparcen bien con una cuchara, cortan las crackers del tamaño que quieren y las mandan a un horno a 180 grados hasta que los bordes de la masa de avena estén apenas doraditos. Las dejé enfriar sobre una rejilla para horno para que queden bien crocantes y me hice mi licuado favorito que tiene frutillas, hielo y jugo de naranja 100% exprimido cítric. Es solamente eso, jugo de naranja exprimido, no tiene nada más. Y mirá lo bien que quedan. No, no, una locura. Pruebenlas y después me cuentan. Pruebenlas y después me gustan. Pruebenlas y después me gustan. Pruebenlas y después me gustan.